Cuando hablamos de la voluntad del empresario y del emprendedor, todos los días también se debe trabajar como persona, como esa persona, como su propia empresa. Tenemos que manejar nuestras emociones, tenemos que aprender a trabajar con nuestros empleados, y los tenemos, porque si nosotros como empresarios estamos bien, ese negocio va a estar cada vez mejor. Varias técnicas, manejar la respiración. A veces se nos olvida que algo que hace nuestro cuerpo todos los días es respirar, pausar, tomar aire. Cuando estemos en una situación difícil, antes de visitar ese cliente tan importante que queremos atraer, respirar, centrarnos, saber que estamos bien y que eso lo vamos a proyectar. El bienestar del empresario es muy importante. También cómo trabajamos en nuestro entorno, llevar eso a nuestras familias, porque si nuestras familias están bien, nosotros como empresarios estaremos bien, y por ende también nuestros trabajadores. Todo lo que sea la cultura, el bienestar del empresario. Y también que no te sientas solo. Cuando como empresarios nos empecemos a sentir solos, ¿cómo buscamos una red de apoyo? Existen redes de emprendedores, existen amigos que están pasando por lo mismo. Siempre rodéense de personas que pueden estar pasando por lo mismo o que lo hayan superado, y de esa forma pueden encontrar el camino. Muchas veces el afán del día a día se nos olvida planear. Planear qué se viene en el mes siguiente, qué se viene en los próximos meses. Sabemos que hoy el mundo está cada vez más acelerado, pero así como hablamos en el tip anterior de pausar, también como empresarios debemos parar un momento, reflexionar sobre cómo nos ha ido y cómo vamos a planear los próximos meses. Planear qué, planear nuestro personal, qué vamos a hacer, cómo estamos creciendo. Planear nuestras ventas, cuál es ese flujo de ventas que tenemos o si tenemos que ir a conseguir más ventas. También tenemos que planear el flujo de caja. Es muy importante tenerlo muy claro. Las empresas generan rentabilidad por la caja, es decir, cuánto me está entrando, cuánto estoy gastando y si tengo el flujo para mantener mi negocio operando. Hay muchas herramientas, pero como empresarios debemos siempre tener controlado el flujo de caja. Voy a necesitar financiación, ¿cuándo la voy a necesitar? Que no te coja con afán un apretón de liquidez. Y especialmente hoy en día, que estamos viviendo altos precios, es decir, la inflación está llegando, la tenemos aquí, probablemente a cómo compramos hoy los insumos, la próxima semana estarán un poco más caros. planear ese flujo de caja y prever un poco cómo va a estar nuestras ventas y nuestros costos nos permitirá estar preparados. Y cuando hablamos sobre el mercado, ¿qué es el mercado? Es todo aquel que le servimos con nuestros productos o servicios y que están dispuestos a pagar por ellos. Tenemos que estar siempre pendientes y entendiendo qué está pasando en el contexto de ese mercado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de arepas y vendemos arepas, y de un momento a otro no se están vendiendo tanto, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Será que las personas están buscando un sabor diferente? ¿Qué está pasando con la competencia? ¿Qué está pasando con el producto en sí? Siempre estar pendiente de lo que está pasando con ese mercado, con esos compradores, con las tendencias. Si estoy, por ejemplo, en la industria alimenticia, que ya lo puse de ejemplo, ¿cuáles son esas tendencias en esa industria? ¿Qué tengo yo para hacer en esas tendencias para poder adaptar mi producto o servicio? También tengo que entender ese consumidor. Si hoy lo abordo desde una óptica, por ejemplo, que lo atiendo personalmente, pero ya me empiezan a preguntar ¿y será que me puedes atender virtual? ¿Será que te puedo hacer el pedido por esta u otra herramienta? ¿Será que me está diciendo algo el mercado de lo que tengo que adaptar en mi negocio? Entonces, siempre leer, leer revistas de actualidad, leer estos y ver estos videos y estos canales donde nos dan tanta información, hablar con amigos que puedan estar en el mismo sector, conversar mucho con los clientes. Hoy, una de las grandes compañeras del mundo, que es Apple, nos enseñó lo que es el diseño basado en ese cliente. Entonces, no importa en el mercado que estés, no importa el producto o servicio en el que te encuentres, siempre una conversación cercana con tus clientes, sacar el tiempo para conversar con ellos, te va a dar muchísima información de lo que tu empresa, tu negocio, producto o servicio necesita para seguir creciendo. En Interactuar, llevamos 40 años acompañando empresarios y emprendedores para que progrese. Tenemos servicios financieros y de acompañamiento de valor. En Interactuar, encuentras ese acceso a financiamiento para tus ideas de negocios, para el crecimiento de tu negocio o para ese capital de trabajo que necesitas en el día a día. Pero sabemos que el crédito sin acompañamiento de valor no hace magia. Por eso, tenemos una gran escuela de negocios donde tenemos desde semilleros a listates hasta los MBAs, que son los métodos base de aceleración. Es decir, una gran escuela para que el empresario llegue, aprenda y pueda fortalecer su negocio. Puedes encontrar toda nuestra oferta de productos y servicios en nuestra página web www.interactuar.org.co en la pestaña de acompañamiento empresarial. Ahí encuentras toda la oferta. Hay desde cursos virtuales, gratuitos y puedes conocer y transitar la escuela de negocios. Estés muy atento para poder participar y aplicar a estos cursos donde tenemos, gracias a varios aliados como Confama, Actec y otros cooperantes internacionales que hacen posible llevar esto a nuestros empresarios.